Para ampliar este tema, estamos en comunicación con Juan Borus, miembro del Instituto Nacional del Agua. Él se encuentra en Santa Fe para conocer su opinión, su análisis, debido a esta preocupante estimación para el 2022, el de quien queremos conocer justamente más detalles. Bienvenido a esta edición de Ahora. ¿Qué tal, Evangelina? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cuál es concretamente la estimación para el año que está por comenzar? Bueno, el año se presenta complicado, sin ninguna duda no tenemos buenas noticias. Está claro que la situación que estamos viviendo no se va a resolver rápidamente. Tenemos todavía sequía y bajante asociada en los grandes ríos por unas cuantas semanas o meses quizá para adelante. En principio, digamos que mañana se va a hacer una actualización de la tendencia climática. Esa actualización seguramente va a cubrir todo el verano, va a cubrir hasta el 31 de marzo del año que viene. Y en general, por todo lo que se ha estado viendo y toda la información intercambiada con el Servicio Meteorológico Nacional, no hay razones para ser optimista, más bien se podría llegar a dar un eventual agravamiento de la situación. Lo cierto es que lo que se puede decir con mayor seguridad es que difícilmente en los próximos tres o cuatro meses alcancemos la normalidad del río Paraná. Seguramente vamos a continuar en aguas bajas, sensiblemente bajas. Pensemos, por ejemplo, que comparando la lectura de escala de Santa Fe Capital de hoy con la de exactamente un año atrás, estamos exactamente un metro más abajo. Eso para todos los usos de recursos que se tienen es grave, es una situación realmente grave. Esa afecta a todos los usos de recursos, desde las tomas de agua para consumo urbano, hasta la navegación fluvial, la pesquería fluvial, etcétera, etcétera. Es decir, todos los usos del recurso se ven fuertemente limitados. Es decir, que el panorama es aún peor a lo que vimos durante este 2021. En principio da la impresión de que por lo menos en términos del verano sí. Es decir, en el verano pasado, en el verano de enero-febrero de este año, tuvimos el beneficio de algunas lluvias que se dieron en la segunda quincena de enero, que se dieron en la región de respuesta más rápida de la cuenca, en la que el río Paraná se entera rápido de que ha llovido y que crece en consecuencia. ¿Qué corrientes por esa zona? Y en corrientes llovió también en su momento, mejoró en su momento, estamos hablando de enero pasado, ¿no? De enero de febrero pasado. En cambio, para el próximo enero, próximo febrero, la perspectiva no es tan beneficiosa, no es tan buena. Más bien, la posibilidad de que tengamos la continuidad de la situación actual, con lluvias sumamente acotadas y con caudales tan pobres como los que estamos teniendo ahora, continúe. Con un eventual agravamiento, posibilidad que se tiene en cuenta, posiblemente, que se la baraja día a día. Usted recientemente se refirió a una incertidumbre climática, que viene ya de hace muchos años, que es lo que provoca, ¿no?, esta situación. Sí, básicamente esa incertidumbre se debe a la gran variabilidad que tenemos. Esa variabilidad hace que pasemos de un extremo muy marcado a otro en el sentido contrario. Pensemos que ahora estamos en 2021, pero que no hay que irse muchos años atrás para encontrar crecidas que en distintos momentos del año fueron realmente causantes de problemas, de evacuaciones, de daños. No hay que irse muy atrás. Sin embargo, el clima cambia muy fuertemente. Hemos tenido algunos años, como el 2009, por ejemplo, en el que el primer semestre fue una bajante, quizá del orden de magnitud de la que estamos viviendo ahora, más corta, por supuesto, y un segundo semestre con aguas de inundación. Todo eso puede pasar en un mismo año y por eso es que estamos siempre atentos y decimos que la capacidad de pronóstico para adelante es muy limitada, porque esa variabilidad nos puede sorprender. En este caso, si nos sorprendiera la variable climática, sería para festejar, digamos, sería para bien, porque significaría que tendríamos mejores lluvias, mayores lluvias, que caerían en los lugares en los que uno desea que llueva, porque tiene respuesta rápida. Pero, digámoslo concretamente, ¿por qué somos pesimistas hoy? Porque la probabilidad que se ve así es baja. Es baja. Es baja la probabilidad que se recupere. ¿Son ciclos de tres años, tanto de bajantes como de crecientes? ¿Estamos por empezar el tercer año de esta bajante histórica? Sí, es difícil asegurar un periodo estricto. Es claro que si uno mira los 140 años de historia registrada que tenemos en la escala de Rosario, por ejemplo, se alcanzan a detectar unas cuantas bajantes, varias bajantes, pero ninguna tan persistente ni tan larga como la de 1943 a 1945, por eso la tomamos de guía. Y la presente, la presente realmente es muy larga. Pensemos que en términos de sequía regional empezó en junio del 2019 y ya vamos para tres años, digamos. Y no me sorprendería que efectivamente como sequía cumplamos tres años, lo cual significa que en términos de bajante, la bajante podría prosperar más allá de abril, de mayo inclusive. Eso realmente es una posibilidad. Bueno, usted hablaba de los distintos usos del agua, del río, el consumo humano, que quedan en riesgo justamente la captación de agua, también la navegabilidad, los canales, por donde circula gran parte de comercio destinado al exterior. ¿Qué pasa con el aspecto ambiental en estas bajantes? Claro, el aspecto ambiental motiva un montón de observaciones. Empieza por lo que tiene que ver con la pesquería, con la fauna híptica, el impacto que tiene en el normal desenvolvimiento de los peces en una situación extrema y persistente como esta. Eso es muy importante decirlo. También desde el punto de vista ambiental, la calidad del agua hay que tener en cuenta que se desmejora claramente porque la concentración de contaminantes es mayor en aguas bajas. Pero también el problema de la floración de algas o de cianobacterias, que está siendo atendida por una atacada por varios frentes a nivel académico y a nivel oficial, tanto en las provincias como en Nación, con lo cual es un tema que seguramente va a ir teniendo una manera de afrontarlo mejor. Pero no hay ninguna duda que siendo esta bajante, tan persistente y con tantos años hacía que no se daba, desde todo punto de vista es un desafío. Es un desafío para el que monitorea, un desafío para el que continúa observando el río y para el que pretende mitigar los efectos que tiene la bajada. Por último, en cuanto a las estimaciones que están realizando, ¿cuánto más podría descender el nivel del río de lo que hoy estamos viendo? Hoy estamos en Paraná-Santa Fe en el orden de 40 centímetros, digamos, en lectura de escala. Y la previsión es que tengamos la continuidad del descenso, en las próximas semanas haya un descenso adicional. Y en función de cómo se estabilicen los caudales en la alta cuenca del Paraná y en la cuenca del Paraguay, definiremos el piso a dónde llegar. Pero es muy probable que, en definitiva, en el momento de mínima, estemos hablando de lecturas de escala en Santa Fe Capital por debajo del cero de escala. Sí, situación que hemos atravesado el año pasado. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Pero más, podría ser más pronunciada incluso. Podría ser más pronunciada. Obviamente entra dentro de las incertidumbres que manejamos y que barajamos y tratamos de sopesar de tal manera de dar una idea de lo que es más probable que ocurra concretamente. Bien, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Estuvimos hablando con Juan Borus, miembro del Instituto Nacional del Agua, un experto en esta temática, a quien agradecemos mucho este contacto. Muchas gracias, felicidades, señor Cris. Hasta luego, igualmente.